El Libro de Mormón. El Libro de Éter. Capítulo 5. Tres testigos y la obra misma constituirán un testimonio de la veracidad del Libro de Mormón. Y yo, Moroni, he escrito las palabras que se me mandaron, según mi memoria, y te he dicho las cosas que he sellado. Por tanto, no las toques con el fin de traducirlas, porque esto te está prohibido, a menos que en lo futuro Dios lo juzgue prudente. Y aquí, tal vez tengas el privilegio de mostrar las planchas a aquellos que ayudarán a sacar la luz esta obra. Y por el poder de Dios se mostrarán a tres. Por tanto, sabrán con certeza que estas cosas son verdaderas. Y en boca de tres testigos se establecerán estas cosas. Y el testimonio de tres. Y esta obra, en la cual se mostrará el poder de Dios, y también su palabra, de la cual el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo dan testimonio. Y todo esto se levantará como testimonio contra el mundo en el posterior día. Y si es que se arrepientan y vienen al Padre en el nombre de Jesús, serán recibidos en el reino de Dios. Y ahora bien, si es que no tengo autoridad para estas cosas, juzgad vosotros, porque sabréis que tengo autoridad cuando me veáis. Y comparezcamos delante de Dios en el posterior día. Amén.